Estoy necesitado de ti Ven, trae tu silencio aquí Conoces mi historia y cada pensamiento Apaciguando el ruido en mí Silvido apacible tu voz para mí Aquietas mi alma y mi existir Ayer, ahora y siempre lo harás Ayer, ahora y siempre estarás Estoy necesitado de ti Ven, trae tu silencio aquí Conoces mi historia y cada pensamiento Apaciguando el ruido en mí Silvido apacible tu voz para mí Aquietas mi alma y mi existir Ayer, ahora y siempre lo harás Ayer, ahora y siempre estarás Silvido apacible tu voz para mí Aquí estás mi alma y mi existir Ayer, ahora y siempre lo harás Ayer, ahora y siempre estarás Me perdonaste ayer Me perdonaste ayer Y me perdonas hoy Es consistente tu misericordia Hacia mí Me perdonaste ayer Y me perdonas hoy Y me perdonas hoy Es consistente tu misericordia Hacia mí Me perdonaste ayer Y me perdonas hoy Es consistente tu misericordia Hacia mí Me perdonaste ayer Y me perdonaste ayer Y me perdonaste ayer Y me perdonaste ayer Es consistente tu misericordia Hacia mí Hacia mí Silvido apacible tu voz para mí ¡Aquietas mi alma y mi existir! Ayer, ahora y siempre lo harás Ayer, ahora y siempre estarás Ayer, ahora y siempre estarás para mí, aquí estás mi alma y mi existir, ayer, ahora y siempre lo harás, ayer, ahora y siempre estarás. Gracias.